Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta reforma que estuvimos trabajando en conjunto, los diputados federales, los senadores, los gobernadores, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, es una reforma integral, es decir, atiende tanto la parte relacionada con la competencia por el poder, es decir, la parte electoral, como también atiende la necesidad de un nuevo diseño institucional para nuestro Estado mexicano. Es decir, atiende también una parte política importante. Por eso es una reforma política y electoral fundamental para lograr tres grandes objetivos. Por un lado, tener elecciones libres y justas. Hoy seguimos bien, y lo vimos el pasado mes de julio, que todavía hay muchos vicios, muchas prácticas del pasado que tenemos que arrancar. Lo vimos también en las elecciones federales. El segundo gran eje es facilitar la construcción de mayorías legislativas, de manera tal que los poderes de la Unión puedan funcionar en un mejor esquema de cooperación y de control. Y un tercer eje es justamente el fortalecimiento del Congreso. Nosotros consideramos que con esta propuesta que Acción Nacional ha venido existiendo desde los años 60 del año pasado, que es la reelección legislativa, vamos a lograr tener un Congreso que produzca leyes de mejor calidad y sobre todo vamos a tener a representantes populares mucho más comprometidos con su electoral. En suma, esta es una reforma, como les digo, integral, que busca atender todos estos problemas que se siguen presentando en el Estado mexicano y que por supuesto nosotros lo que queremos es que el gobierno le dé la prioridad que tiene y que desgraciadamente no hemos visto hasta ahora por parte ni del PRIM y del gobierno esa voluntad. Así que Acción Nacional, tanto en diputados como en senadores, vamos a insistir en la necesidad y sacar adelante esta reforma. ¿Estamos ordenes para cualquier comentario? ¿Era la pregunta? Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Es decir, ¿ustedes no van a aprobar la reforma energética y hacendaria hasta que se apruebe esta reforma política? Es decir, que es una condición que no van a moverla. Y por otra parte, si nos pudiera explicar esa cuestión del gobierno de coalición, porque eso parece más de un régimen parlamentario que de un régimen presidencialista como es el mexicano. Y también quisiera preguntarle por qué no se plantearon...